Mi nombre es Mónica Isa, técnica en medio ambiente marino costero, guardaparque del partido de Mar Chiquita. Y es un placer comentarles en este momento dónde estamos parados, cuál es la importancia que tiene esta localidad y estamos hablando de una de las 14 reservas de biosfera que hay en Argentina, conocido comúnmente como el bañero y el parque Mar Chiquita, pero a nivel internacional, repito, es una de las 14 reservas de biosfera integrada en la red mundial de reservas de biosfera. En este momento estamos frente a la albúfera que, como todos saben, es una laguna costera paralela al mar, conectada al mar por una boca y separada por una barra de médanos. Y cabe destacar que la importancia desde lo biológico y desde lo ecológico que tiene este lugar es mucha, pero también reconocerlo como un lugar distintivo en el país. Es la única albúfera que hay en Argentina y es una de las cuatro albúferas del mundo de agua dulce con el aporte del mar. Estamos ubicados en el baldeario Parque Mar Chiquita, que es una de las localidades que conforman el frente costero del partido de Mar Chiquita, comenzando en la línea costera por Santa Clara del Mar, pasando por una cantidad de balnearios que ofrecen diferentes atractivos hasta llegar a nuestra reserva de biosfera con sus 30 kilómetros de reserva natural provincial.